Música Bienvenidos televidentes a su programa Vamos Adelante Estamos desde el Tecnológico Agroindustrial Ocotal con el objetivo de mostrarles técnicas en el área de topografía Hoy les enseñaré a realizar el estacionado y orientado de las estaciones totales Esta técnica nos sirve para el buen desempeño en uso y manejo correcto de las estaciones totales el cual día a día es utilizado por los topógrafos en su desempeño laboral Para comenzar con este procedimiento les enseñaré equipos, herramientas y accesorios esenciales para realizar este procedimiento Equipos Estación total Accesorios Trípode Prisma Bastón Portaprisma Brújula Memoria USB Ficha Pintura en spray Clavos de 3 pulgadas Libreta de campo Bípode Herramientas Cinta métrica de 5 metros Martillo Machete Equipos de protección personal Casco Chaleco reflectivo Conos de seguridad Luego de conocer equipos, herramientas y accesorios adecuados para el funcionamiento correcto de las estaciones totales Ahora les mostraré el paso a paso Para ellos nos acompañan los protagonistas del técnico general de topografía Primer paso Primer paso Selección y ubicación del punto de control topográfico Esta es una forma de llamar al punto sobre el terreno donde se desea ubicar la estación total Donde se tomará en cuenta las siguientes recomendaciones Buena visibilidad Se debe escoger una ubicación estratégica desde la que se pueda observar la mayor cantidad de puntos posibles Seguridad personal y del equipo topográfico Para prevenir accidente, el personal de campo deberá usar chalecos reflectivos y colocar conos de precaución alrededor del equipo en el sentido del tráfico Segundo paso Montaje y centrado de la estación total en el punto topográfico Preparación del trípode Tomándolo con las patas cerradas, apóyelo de pie sobre el punto topográfico Suéltelo seguro para que las patas se extienden libremente Levántelo desde la plataforma superior hasta más o menos el nivel de la barbilla del operador Cierre los tres seguros para fijar la extensión de las patas Separe las patas del trípode Asegurándose de que están a igual distancia y que la cabeza del trípode esté más o menos nivelada Coloque el trípode de forma que la cabeza esté por encima del punto topográfico Y luego fije bien las patas al suelo Fijar la estación total en el trípode Se enciende el equipo y se activa el nivel plomada Centramos el equipo utilizando la plomada óptica o plomada láser sobre el punto de control topográfico Luego con el ocular de la plomada óptica o plomada láser Fije el punto de observación Dejando fija una de las patas y moviendo la otra dos hasta ubicar el punto de control topográfico Tercer paso Nivelación de la estación total Centrar el nivel esférico del equipo Esto se logra ajustando las patas del trípode Por conveniencia dejar fija una de las patas y ajustar las otras dos Deslizando las barras del trípode hacia arriba o hacia abajo Hasta que la burbuja de nivelación esté centrada Centrar el nivel electrónico del equipo Ubicar los tornillos 1 y 2 de la base nivelante Y girar hacia adentro o afuera hasta centrar el nivel electrónico Seguidamente se realiza con el tercer tornillo hasta que se centre el nivel electrónico Ahora realizamos nuevamente el centrado del equipo Ya que en los pasos anteriores siempre el equipo se desplaza del punto de control topográfico Desatornillamos el instrumento del trípode Y lo movemos hasta que el punto de referencia en el suelo esté centrado con la plomada láser Atornillamos el equipo en el trípode y comprobamos de nuevo el ajuste Cuarto paso Configuración del estacionamiento del equipo Primeramente nos vamos al icono de gestión Que se encuentra en la pantalla principal Con el objetivo de crear un trabajo nuevo en la libreta electrónica del equipo Seguidamente regresamos a la pantalla principal Y activamos el icono de programa Luego nos vamos al icono de estación Para estacionar y determinar su orientación Definiendo aquí el tipo de orientación para el trabajo creado Que puede ser por orientación por ángulo O por coordenada según sea el caso o las condiciones de campo Asimismo se le mide y se le introduce la altura al equipo Seguidamente se orienta el equipo al norte magnético Con ayuda de la brújula magnética Y de esta manera se crea una línea de referencia para el levantamiento topográfico Posteriormente activamos función 2 Para estacionar el equipo Para que de esta manera quede estacionado Posteriormente activamos el icono de levantar En este procedimiento podemos medir un número ilimitado de puntos De esta manera hemos realizado el estacionado y orientado correcto de una estación total Este fue el quinto programa formativo Vamos Adelante Una opción audiovisual para aprender y poner en práctica en nuestros puestos de trabajo Recordá que vos puedes ser parte del Tecnológico Nacional Estudiando una de nuestras carreras técnicas Para mayor información acércate a uno de nuestros 43 centros a nivel nacional Llámanos al teléfono 2253-8888 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sombrá misioneros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!